A toda la gente que nos ha apoyado en las redes sociales Y acomódense mi Jefer con las trompetonas Oiga nomás Miguelito Con Pamirria Oiga nomás a darle duro al Guarache Ya llegó la bandolona que no se detiene nunca Es la máxima, la máxima Y que truene la tubana mi compa Justin Un gritillo chavalo Ahí le va profe Antonio Havana El caballo baila con el sol El todo repara con la banda Y las mujeres bonitas de México y Estados Unidos Bailan porque bailan Ahora mi compa Choco Mi compa Ricky Juanito Asencio Cuero Camarena Y el patrón Marín Hernández Hasta mero te quiza Jalisco viejo Más que llegue Jamás que llegue Ya lo embauche C yoga Bajo Jalisco viejo Jalisco ci Welt Mi comba Jalisco ce Si Jalisco 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 Y del Meritito Puebla Así suena la Maximona, chavalos ¡Ahora señores de miedo!